Superó sufre pesadillas porque la vida marina está siendo exterminada y en sus sueños es visitado por su tío secundino. Charles Arturo, tu misión será enseñarle a la gente el consumo responsable y el cuidado de la fauna y la flora de los mares, para que esos recursos perduren por muchas más generaciones. A partir de hoy serás Superó, el adalid del consumo responsable de especies marinas. Profesor, el manglar está en orden. Solo veo vegetación, aves, crustáceos en la orilla. Pero, ¿qué es esto? Alguien está pescando en el manglar. ¡Con prontitud, cevichica! ¡Debemos detenerlo! ¡Alto ahí, pescador antiecológico! Pero si yo solo estoy pescando para darle de comer a mi familia. ¡Hombre! Los manglares son zonas con mucha biodiversidad. Aquí los peces vienen a reproducirse y se crían. Acá no se pesca. Mejor pesquenlos allá, cuando estén grandes. Cuando usted pesca en un manglar, impide que los peces desoven y crezcan. Así, poco a poco, va a acabar con las especies y luego se va a quejar de que no tiene que pescar. Mejor pesquen las zonas permitidas. Evite los manglares y áreas marinas protegidas. Muchas gracias por el consejo. Pero, ¿cómo hacemos para recoger la red para que no le haga mal al mar? ¿No ve que del susto me hicieron botar la red? ¡No se preocupe que de eso se encarga el profesor!